Bien, perdón, el Temucano me dice con 20 vidazos de la vida. Hola Alan, me encanta tu contenido, muchísimas gracias hermoso en mi corazón. Dice, ¿qué hacer si tengo un CTO que no programa y nos manda a actualizar todo un sistema a dos juniors y no tenemos chance de preguntarles a otros dedos? ¿Cómo deberíamos afrontar este desafío? Te voy a explicar muy, muy fácil. Primero, con darle una chance al CTO y te voy a explicar por qué. Hay diferentes tipos de CTO. Bien, están los CTO que le gusta liderar, ojo con lo que estoy diciendo, que le gusta liderar a nivel management. Son personas que por ahí detectan que el problema que está es en el producto de negocio. Entonces, está metidito ahí, preguntando muchas cosas a producto, tratando de que el producto baje un cambio, cortando las alas, me gusta decir a mí, bien al unicornio. Tratando de controlar ese tipo de cosas, bajando los requerimientos, viendo cómo hacer la arquitectura, planificar y ¿qué hace entonces? Cede el trabajo. Bien, teniendo toda esta idea, hace reuniones, habla con la gente, explica toda la situación, cómo se tiene que resolver, qué toque el otro, qué es lo que se quiere llegar y después de ahí delega. Por ejemplo, si yo fuera a CTO de una empresa, la cual tiene especialistas en AI, especialistas en diseño. Yo no soy especialista en AI ni en diseño. De front-end, obviamente, a mí no me toca nada. Pero, hablando con la gente y todo, obviamente, ¿no? Pero a lo que doy. Yo soy el especialista ahí. Pero yo no me voy a meter en el trabajo de una persona de AI y decirle cómo tiene que hacerse el laburo, porque ellos son los especialistas. Entonces yo, como CTO, lo que voy a hacer es preguntar, es decir, mira, quiero que entiendas que estos son los requerimientos y estas son las problemáticas que tenemos teniendo. Esta es la arquitectura que yo tengo planteada para la AI. ¿Qué problemáticas puedo llegar a tener o cómo podríamos hacer para llegar a esta solución? ¿Se entiende? Interiorizo a la persona y ellos son los que toman esa decisión, porque ellos son los especialistas. Problemática. Que esa persona que hace ese tipo de delegar, tiene que saber muy bien lo que está delegando. Bien. Tiene que saber, al menos, conceptos para que no le, digamos, ¿cómo se le dice? No le manden fruta, como decimos en Argentina, ¿sí? Para que no le mientan, con tal de salvar su trabajo o lo que sea. Tiene que tener conceptos básicos de todo esto. Si vos me estás diciendo, nos manda a actualizar todo un sistema, no me parece mal, ¿sí? Si dice a dos juniors, no me parece mal, siempre y cuando ese sistema, por ejemplo, por ahí tiene requerimientos muy fáciles o por ahí la tecnología es algo que él cree que puede ser bastante normal para ustedes o lo que sea. Pero lo primero que te voy a hacer, ¿bien? Es decir que tenés que hablarlo y decirlo si te sentís que estás incómodo en algo de esto. ¿Bien? Por ejemplo, decís, tenemos que actualizar todo un sistema de juniors. Primero, es una experiencia espectacular porque vas a aprender un montón, vas a saber código legacy y vas a ver cómo no hacer las cosas. Ya te lo estoy diciendo. Y vas a tener la oportunidad de ganar un espacio de experiencia, de aprender cosas nuevas y de probar cosas nuevas. ¿Bien? Problema de todo esto, el deadline. Si ustedes son dos juniors, que es un sistema bastante complejo, lo que sea, y le dan dos meses para actualizar todo un sistema, no. Equivocadísimo. Y eso lo van a tener que decir. Mira, nos llegamos porque esto no tengo ni idea, no tengo ningún referente como para preguntarle. Que esto que lo otro. Si no, serías vos mi referente. No ayudás vos porque yo no creo que podamos llegar. ¿Bien? Punto. Así de fácil. Tienen que hablarlo. Hay mucha gente que tiene miedo. ¿Sí? La verdad. Tienen miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan nunca miedo de decir lo que piensan. Nunca. Y si dicen lo que piensan a este problema, siempre háganlo con respeto. Siempre háganlo con cordialidad. Siempre háganlo con soft skills. Como siempre. Comunicación, gente. Mira, la verdad que no creo que podamos llegar por esta y por esta razón. No nos sentimos cómodos por esto y por esto. La verdad que nos gustaría que vos fueses un mentor o trabajes con nosotros un tiempo para nosotros aprender. Ve cómo puedo variar la cosa. Yo no voy a ir a atacar a la persona. ¿Bien? Yo no voy a atacar a la persona y decirle, che, esto no lo voy a hacer. Voy a tratar de buscar a la vuelta para comunicativamente entre ambos sacar una solución. Lo voy a meter en mi miedo, en mi duda, a ver qué me dice. Pero si la persona aún así se enoja o lo que sea, andate a la mierda de ahí. Punto. Acá estoy viendo que vos decís, es una tremenda oportunidad. Sí. Pero me da miedo no dar el ancho. Es que eso no le tiene que dar miedo. Si el seteo te dijo que te podés hacer eso, lo tenés que poder hacer. Y si no, no sabe. ¿No te conviene trabajar ahí? ¿Estás sencillo con eso? Bien. Así que no tengas miedo. Y si ves que no llegás, no es culpa tuya. Es de él que decidió hacer eso. Él es el seteo. Vos pensás así. ¿Por qué tenés miedo por una decisión que vos no tomaste? Vos dijiste, ay, voy a hacer todo un sistema. No. Lo dijo el tipo. Ah, creo que ustedes dos podían hacer el sistema. Y por algo es. ¿Bien? Dale un voto de confianza. Y date un voto de confianza a vos mismos. Te mereces una palmadita en la espalda. Si está todo bien, vamos para adelante, va, va. ¿Bien? No te preocupes. No te preocupes. ¡Nos vemos!